¿Qué estamos protestando hoy? El pueblo uruguayo nuevamente sale a la calle para repudiar la represión, la brutal represión ejercida en Oaxaca por el terrorismo de estrado que lleva adelante el presidente de México, Peña Nieto. Contra el pueblo mexicano general y en particular en este caso contra los maestros que se aponen a una reforma educativa mercantilista, privatizadora, excluyente. Reformas educativas neoliberales que en esta parte de Latinoamérica sabemos de qué se trata porque de los noventas que se vienen aplicando. Y bueno, la lucha de los maestros en México es una lucha histórica y por eso han sido brutalmente reprimidos. No es casual y no es este año, la represión contra los maestros se ejerce continuamente hace décadas. ¿Y la solidaridad de Oaxaca? La solidaridad de Uruguay va a continuar, por supuesto, desde el 2006 que nosotros estamos reclamando por los compañeros de Oaxaca. En el 2006 hubo un levantamiento muy importante en Oaxaca que recorrió el mundo entero y ha servido de inspiración para otros movimientos libertarios. Y bueno, en ese momento hubo 27 muertos y más de 500 heridos. Ahora, en una semana, el gobierno de Peña Nieto asesinó a más de 10 personas y hay cientos de heridos y hay personas desaparecidas. Entonces, nosotros pedimos que se haga justicia, que devuelvan a las personas que están desaparecidas. Y además estamos reclamando, no solo para que acabe la violencia en México, sino que estamos reclamándole al gobierno uruguayo que se pronuncie, porque así, como desde la OEA, el casicero Armaglo, Tilda, de dictadores, a algunos presidentes latinoamericanos, nada hemos escuchado sobre lo que está pasando en México. México se sigue considerando, por el Uruguay, por la mayoría de los países latinoamericanos, como una democracia. Nosotros decimos que no lo es. En México hay una dictadura legalizada, una dictadura perfecta. Y el terrorismo de Estado se ejerce. Impune a México. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Natalia. Natalia. Castel Grande. Soy integrante de la coordinación por esta concentración hoy, por acompañamiento. Gracias. Gracias, Natalia. Hola, Silvia. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Salto para la foto, ¿no? ¿Cómo anda la foto, no? Gracias, Natalia. 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 Gracias, Natalia.